¿Te imaginas trabajando en empresas como traductor? Bueno, acá fíjate en los videos anteriores que vimos que eso no es tan probable pero en este video te voy a dar otras alternativas por si querés trabajar en empresas si ser traductor independiente no es lo tuyo te voy a decir un montón de puestos de trabajo que podés hacer siendo egresado de traducción o casi egresado de traducción Yo soy profesora de inglés Tengo un blog para aspirantes, estudiantes y traductores nobles y profesores también de idiomas Acá abajo en la descripción te voy a dejar el enlace Entonces yo le pregunté a mis amigos, a mis ex compañeros de otros departamentos cómo era que habían conseguido su trabajo y tenía relación con la traducción Y una chica me dijo Yo no sabía que existía este trabajo que estoy haciendo ahora Entonces el tema es que vos no sabés lo que no sabés Por eso está bueno tratar de rodearse de personas que sepan un poco más Esto es lo que yo sé Si te gusta este tipo de videos, ponle me gusta así yo sé que tengo que seguir haciendo más Bueno, empecemos con el video, por favor Porque basta La primera opción es trabajar en una agencia de traducción Sí, no me pegues Ya te dije que no daba trabajar en una empresa de traducción como traductora, eh Ojo Más siendo argentina Como que... Pero en las agencias de traducción hay otros puestos A los traductores en general en estas empresas en estas agencias de traducción que no son tan pedorras como las que te leen Por lo general los traductores son freelancers Entonces vos no vas a poder trabajar en la agencia de traducción Vas a trabajar para la agencia como freelancer Ahora, si no querés ser freelancer Si no te gusta ser independiente Podés ser, por ejemplo Estoy leyendo porque acá abajo después les dejo el enlace y pueden leer el blog Pero no me quiero olvidar de nada Y estoy leyendo Dice Podés aportar mucho más que traducciones Yo entrevisté a Carolina Barba que es actual supervisora de calidad en una agencia de traducción y dice En lenguas en particular creo que te da una base en cuanto a redacción, gramática y obsesividad que no sé si te la da cualquier otra institución En general vas a tener ciertas herramientas por ser egresado o egresada de traducción Más allá del criterio hiperfeccionista de lenguas que te dice Ay, tu traducción no es lo suficientemente buena Hay cosas que puedes hacer que no es estrictamente traducir Por ejemplo Ulises 1 que se ofreció a resolver cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener En el blog les dejo el contacto por Linkedin Trabaja en Ethermax Ethermax es la empresa que hizo preguntados Es una empresa de software de localización Y él ahora está trabajando como líder de contenidos y localización Y él me dijo algo que tiene todo el sentido del mundo Que es que ser el mejor traductor no es la única aspiración válida para un egresado de traducción Y queremos que ustedes sepan que como egresado de traducción tienen muchas, muchas más opciones Los puestos que te voy a mencionar forman parte de la salida laboral del traductor tiene que ver más con ser profesional de la lengua En el lenguas vas a aprender a escribir a escribir en español y a escribir también por ejemplo en el idioma inglés o en el idioma que hayas elegido Después otra compa del departamento de portugués que ahora también es gestora de proyectos de traducción Aileen Lieberman dice que hay trabajo en el par portugués-español Ahora está bueno tener una tercera lengua más que nada inglés pero también puede ser cualquiera, cualquier otra Está bueno tener una segunda lengua extranjera que es algo que podés hacer gratis en el lenguas pero también te lo exigen O sea, en los planes de estudios tenemos que tener una tercera lengua extranjera sí o sí, en el lines miren el videito acá porque te abre el panorama mucho más el panorama de la salida laboral Bueno entonces, ella es PM que es Project Manager en una empresa de traducción en una empresa de traducción no vas a ser empleada en relación de dependencia sino que va a ser una relación de dependencia encubierta eso está bueno que lo sepas vas a ser monotributista vas a pagar tu monotributo o sea, tu obra social y tu jubilación puede ser que tengan algunos días de vacaciones pero también se comparte con los días por enfermedad está bueno a veces porque puedes trabajar de forma remota no hay oficinas trabajas en tu casa desde tu computadora en general es a tiempo completo pero yo conocí a una chica que me dijo que trabaja a medio tiempo elección de ella o sea, es PM pero prefiere trabajar a medio tiempo para poder hacer otros proyectos de traducción y de escritura pero bueno, más allá de que no es una relación de dependencia blanqueada lo bueno es que tienen un sueldo fijo todos los meses y algunos hasta reciben bonos por productividad y los sueldos son buenos en especial para Argentina además son en dólares entonces siempre se mantienen estable básicamente puedes escapar de la devolución salarial de Argentina ahora vos por ahí te da como miedito decir PM gestión de proyectos debe ser algo terrible bueno no te digo que sea cualquiera lo hace porque no es así pero no es que tenés que tener 10 años de experiencia estas chicas hace poco se recibieron y la verdad que no tenían tanta experiencia como traductoras independientes pero ¿por qué las eligieron? bueno porque son egresadas de traducción de lenguas pueden ser de cualquier idioma ya te dije pueden ser de inglés de portugués el que sea no es que tenés que saber la lengua en la que se está traduciendo para poder supervisar la calidad no hace falta lo importante es que puedas entender cómo y conocer todo el proceso por eso buscan gente que tenga formación en traducción pero no no es su su función central supervisar la calidad del proyecto aunque es también su función sino también es tenés que trabajar bajo presión tenés que dar respuestas rápidas y eficientes tenés que coordinar el equipo tenés que manejar los tiempos los plazos de entrega los márgenes de ganancia los presupuestos etcétera entonces por ahí te asusta un poco cuando postules porque te van a hacer varias pruebas no tanto de traducción sino pruebas que tengan que ver con este puesto que hay una PM también que conocí en el centro de estudiantes casi todos a los que les estoy entrevistando son del centro de estudiantes aguante línea fundadora es Carolina Barba que antes trabajaba como PM pero se pasó a supervisión de calidad dice sin las PM se cae todo porque es el alma de la empresa está bien es como complejo el trabajo pero igual puedes acceder a ese tipo de trabajo quiero que lo sepas si te da como la la personalidad si te sentís segura podés también hay un trabajo que se llama edición que es como editas el texto corregís el texto etcétera por lo general las empresas suelen darle la traducción de trabajo a una persona el proofreading a otra y la edición a otra así se aseguran la calidad del producto final también puedes hacer este trabajo de forma independiente y además acordate que puede ser en español en inglés portugués alemán francés el idioma que sea no es que solamente existe en inglés pero algunas agencias de traducción contratan a sus editores a tiempo completo y ellos si tienen un sueldo básico ahora vos me estás diciendo pará me chamullaste no me estás diciendo nada nuevo no acá tengo algo nuevo puedes trabajar en una empresa normal una empresa tipo mercado libre empresas grandes estoy hablando de empresas grandes multinacionales entrevisté a mucha gente que está trabajando en este tipo de empresas que son egresados de traducción de lenguas vivas quiero recalcar esto porque tal vez vos estudiaste traductorado público no sé si tienen la misma no es el mismo perfil de egresado y no recibís las mismas tipo de herramientas igual podrías hacerlo pero claro por las dudas son todos egresados de lenguas vivas algunos tienen días de home office pero en general van a trabajar en oficina la empresa se se encarga de pagar la computadora el software la silla el escritorio es un lujo para un independiente como ya hablamos también tienen beneficios extra tipo 10 facturas de las que se comen o descuentos en el gym te dan fruta fruta gratis cobertura de 2D entre otras cosas y encima de tener un sueldo estable como es una empresa de verdad recibís aguinaldo si te despiden te indemnizan tienes vacaciones pagas todo el paquete todo todo te lo tenés ahora lo que es importante saber es que por lo general no trabajan como traductores estrictamente hablando pero bueno los traductores saben redactar tanto en inglés como en español o el par que sea entonces ¿qué podés hacer? por ejemplo podés tener un puesto de redacción técnica se llama Technical Writer básicamente tenés que adaptar un texto a una audiencia objetivo entonces tenés que tener habilidades de redacción y revisión y experiencia investigando diversos temas que es todo lo que sabes son cosas que sabes hacer si sos traductor y este puesto requiere investigar escribir o corregir textos para uso interno o externo puede ser para clientes o también puede ser para los mismos trabajadores puede ser una wiki lo que sea también está redacción UX que es UX Writer UX viene de User Experience experiencia del usuario entonces es un puesto nuevo tiene menos de una década tiene aspectos del copywriting pero es algo un poco distinto básicamente se dan productos digitales son todos textos que alguien lee de una pantalla a través de pantallas por lo general a través de aplicaciones páginas web mobile mobile en el celular y tiene que ver como como hace sentir al usuario puedes incentivarlo a hacer determinadas acciones o desincentivarlo a hacer determinadas acciones puede ser que lo vas sentir satisfecho con lo que logró y es importante que sepas que este tipo de puestos están en empresas tipo Mercado Libre y es importante que sepas que se llama UX Writer pero está en inglés puedes escribir en inglés en español o sea hello a todos los departamentos o en tu lengua extranjera tipo portugués Mercado Libre está en Brasil hay que avivarse un poco porque el mundo laboral está cambiando bastante y que se crean nuevos puestos y está bueno saber que hay más posibilidades de las que vos pensabas otro que está como en auge es la localización la localización en realidad puede ser por ejemplo puedes localizar el lema de una marca para papapa me encanta y esas boludeces perdón el lema es muy importante no es traducción localizar no es traducción estrictamente sino es adaptar un producto a los gustos culturales de una audiencia ahora tiene mucho que ver con traducción o sea es más con lo cultural es más con lo idiosincrático pero es traducir de alguna forma estás adaptando es una adaptación para mí traducción es la mejor carrera que se ajusta a este tipo de puestos no existe carrera de localización traducción hay traducción y punto y te especializas en localización más que nada está presente en un mundo de software porque tiene que ver con el software no tiene que ver con que la tecnología los videojuegos en particular la verdad es un mercado muy competitivo un mercado en constante expansión o sea que da un montón de trabajo y es por eso nada más porque además al haber tanta competencia vos tenés que dar un buen producto no es que puede estar traducido con Google Translate la gente no va a querer jugarlo más allá de que vos decís no, pero la gente no sabe lo que es una buena traducción medio que sí sabe te das cuenta no te da ganas de leerlo entonces Ulises se puso a trabajar de esto pero ya no sabía que empezaba a trabajar de esto nadie sabe nadie sabe a lo que se está enfrentando antes de enfrentarse a eso y lo bueno es que dice que la formación del lenguaje lo que te da también es la capacidad de afrontar otro tipo de trabajos más estratégicos por ejemplo a él le van y le preguntan ¿tiene sentido lanzar este producto este videojuego en este país o no? y entonces él puede decir culturalmente si se adapta o no a los gustos de esa audiencia básicamente la imaginación es el límite no te limites hay ciertos puestos que ahora se están hablando podés investigar sobre eso si querés saber sobre algo ponés en los comentarios y yo voy y investigo pero hay cosas que vos no sabés que existen por ahí vos estás buscando trabajo y ponés alertas para que te digan algo si hay un trabajo que diga traductor traducción etcétera y es mucho más amplio hay un montón de trabajos que no van a decir traductor pero van a necesitar alguien capacitado como vos alguien que tenga las habilidades que vos tenés entonces hay que hilar un poco más fino hay que ser un poco hay que confiar en las habilidades que nosotros tenemos porque nuestro perfil es bastante más amplio ya no tenemos está bien algunos tienen traductorado técnico científico y literario pero en realidad los nuevos planes al menos en lenguas deuda son como más generales porque no es solo traducir hay un montón de cosas que uno puede hacer con las habilidades que aprende en la carrera entonces no te cierres si querés seguir viendo este tipo de vídeos suscríbete a mi canal y nos vemos la próxima semana apunta alto en tu carrera profesional a mi canal a mi canal a mi canal Gracias.